Hola como están mis super creativos y creativas, espero se encuentren muy bien Yo les mando un beso enorme donde sea que se encuentren y estoy super super muy agradecida con todos ustedes por ese lindo apoyo que me han seguido dando a pesar de que no he subido videos al canal Pues realmente si siempre me siguen mandando mensajes y me siguen comentando que les gustaría que siguiera pues con el canal Bueno, hoy quiero hablarles un poco acerca de mi canal Bueno, resulta que hay dos motivos por los que no he seguido con los videos en el canal El primer motivo es pues porque he estado un poco ocupada con mis cosas, con una tienda que tengo en Honduras Entonces pues eso me ha quitado un poquito como de tiempo Y la segunda es por los resultados que he ido viendo en el canal, que pasa Que resulta que Youtube pues le da unas estadísticas a uno de como va el canal, de cuantas views tiene, de cuantas likes y todo eso Bueno, hasta ustedes lo pueden ver en cada uno de los videos Pues resulta que lo que está pasando es que hay más views en mis videos que suscriptores en el canal Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso significa que hay mucha gente que está viendo los videos pero que no se está suscribiendo al canal Y eso me perjudica pues un poquito a mí Porque los que hacemos videos en Youtube dependemos de ustedes Dependemos de sus suscripciones, dependemos de sus likes, dependemos de sus comentarios Entonces, esa es otra parte en la que pues veo reflejado, ¿no? De que a lo mejor sí me están apoyando pero que no toda la gente que ve los videos pues realmente se está suscribiendo Entonces, quiero llegar como a un trato con ustedes ¿Qué les parece? Quiero por lo menos hacer unos dos o tres tutoriales Vamos a empezar así, unos dos o tres tutoriales a la semana Pero necesito que ustedes, si aún no se han suscrito al canal y ahora mismo me están viendo Pues necesito que se suscriban Es muy fácil, solo tienen que abrir una cuenta en Youtube Y no es necesario que pongan su nombre Porque yo sé que hay mucha gente que lo que no quieren A lo mejor porque dan clases o a lo mejor tienen un taller de bisutería Y no quieren que vean canales como el mío Entonces, pero no es necesario que pongan su nombre Pueden suscribirse con cualquier otro nombre, ¿no? Pero lo importante es el apoyo que ustedes me den a mí Entonces, dependiendo de todas las suscripciones que yo vaya teniendo de aquí, de ahora en adelante Pues más voy a ir sacando videos, cosas muy importantes, ¿no? Como el que les ofrece, como el video de la vez pasada que subí los capuchones ¿Recuerdan? Con alambre Y a veces no siempre yo puedo compartir con ustedes, digamos que collares como collares que yo hago Este, no siempre los puedo compartir porque yo tengo un taller en Honduras y doy clases Y entonces a veces no siempre yo puedo compartir esas ideas Pero, de verdad, créanme que yo trato de compartir siempre Lo poco que yo sé, siempre lo trato de compartir con ustedes Así que quiero que hayamos ese trato Quiero que me sigan ayudando Quiero que se sigan suscribiendo Incluso pueden compartir mis videos en sus redes sociales Como en Facebook Pueden compartir uno de mis videos para que otra gente los vea Y se siga suscribiendo al canal ¿Qué les parece? Bueno, entonces Quiero dejarlos hoy Les voy a dar una probadita Les voy a dar una probadita de una pulsera que dice Quiero que vean el tutorial Si les gustó Me pueden ayudar con un like También pueden dejar un comentario Y si aún no se han suscrito, pues se pueden suscribir ¿Qué les parece? Entonces, lo voy a dejar con el tutorial Y antemano quiero darle las gracias a todo el que me está viendo A través de esta pequeña pantallita Muchas gracias Y de verdad, les digo que nosotros Los que hacemos videos en YouTube Dependemos de ustedes Así que muchas gracias por todo Otra cosa que les quería comentar Que estoy muy feliz Y yo sé que muchos de ustedes se van a alegrar Es porque ya pronto Voy a tener una tienda física Donde voy a dar las clases Empezando desde cero Todas esas personas que quieran aprender al hambrismo Este lindo arte de la bisutería Y no tienen ni idea de cómo empezarlo Yo les voy a enseñar desde lo más básico Hasta lo más avanzado Así que pilas Que por aquí, por el canal Yo les voy a estar subiendo videos Este... De cuando voy a abrir la tienda Estoy con dos hermanas Que son mis socias Ellas son marioca Así que con ellas vamos a empezar este nuevo proyecto Espero nos vaya bien Y espero también el apoyo de ustedes Y pronto estaré haciendo un video de cómo llegar a la tienda Porque la tienda queda como en un mini mall Y está como un poco escondida Entonces sí quiero hacer un video Para que más o menos tengan una idea De cómo llegar a la tienda Y bueno, muy pronto los estaré esperando por allá Y bueno, esto ha sido todo No los quiero agobiar con tanta cosa Así que, bueno Los espero para el próximo tutorial Y yo les mando un beso enorme Pero súper enorme Donde sea que me estén viendo Muchas gracias a todos Bye Bueno, para este tutorial Te vamos a hacer una pulsera Vamos a hacer una pulsera bien bonita Tengo aquí Tres tiras de cuero Este es un cuero sintético Hay 13 pulgadas y media Es una pulsera para un puño pequeño Así que va a salir pequeña Así que ustedes pueden acomodarse El tamaño de la pulsera Como ustedes quieran Este tiene 13 y medio 13 pulgadas y media cada tira ¿Ok? También este tengo aquí ya Previamente he hecho unos capuchones Que hice en el video anterior Así que Si no saben cómo hacerlo Pueden entrar a mi canal Directamente al ganar Y buscar el video anterior ¿Ok? También vamos a necesitar Alambre calibre 20 Como pueden ver Ahora tengo mi propio alambre Alambre calibre 20 Tengo aquí Tengo estas Que voy a hacer unas argollas Aquí también tengo 6 cristales Tengo 6 cristales Que van a llevar Que va a llevar la pulsera Y tengo Tengo un cristal de más Que es el que va a llevar Al final la pulsera Al final De las argollas ¿Ok? Entonces vamos a comenzar Primero vamos a ¿Qué vamos a comenzar? Vamos a A comenzar Primeramente Poniendo Pegante E6000 A los capuchones Para Que se peguen Los Los cueritos Mientras se está pegando Vamos a hacer Argollas Y vamos a hacer Lo que es El broche ¿Ok? Vamos a llenar Los capuchones De el pegante E6000 Le vamos a echar Una A todo aquí alrededor Le vamos a echar Algo Algo generoso ¿No? Porque no queremos Tampoco Que se nos vaya A despegar Vamos a echarle A los dos Aquí Lo voy a poner así De esta manera Agarro un Un capuchón Lo que voy a hacer Es que lo pueden sembrar Los tres Al mismo tiempo De esta manera Así Voy a irle dando vuelta Para que se vaya El pegante Se adhiera A las tres A las tres Tiras De cuero Como compruebo Que ya Esto Ya Las puntas Del cuero Me llegaron Aquí al final Porque aquí Se me sale Un poquito Ya el pegante Entonces Ahí yo Ya compruebo Que ya Ahora Vamos a fijarnos Que termine Que Donde termina El El capuchón Queremos utilizar Una pinza Más Y vamos a apretarlo Vamos a apretar Solo la parte De la punta Ahí Ahí Para que nos quede Más Entonces ¿Qué hago? Aquí Me voy a este lado Y verifico Que este lado Me quede Hacia el mismo lado Donde estaba el otro Me doy vuelta así Y aplasto Aplasto así Bien Así ¿Ok? Entonces Vamos a dejar Que ya nos queda así ¿Ok? Vamos a dejar Un poquito Ahí que se nos seque Un poco Mientras se nos seca Vamos a ir haciendo Lo que son Las argollas Aquí yo ya hice Argollas Ya las tengo hechas Entonces Recuerden que Las argollas Hay muchas maneras De cortar las argollas La manera más Que salgan más bonitas Y más presentables Es cortándolas Ya sea con una cegueta Es la manera Que salen más 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 bonitas Con una cegueta O con una máquina Con una cerrita De cortar ¿No? De cortar Es que es especial Para cortar Este Lo que es el metal Entonces Como en este momento No estoy enseñándoles Cómo cortar Argollas En otro vídeo Les voy a explicar Cómo cortar Bien las argollas Pues más Vamos a hacer Algo práctico Hoy ¿Ok? Entonces Aquí yo lo que voy a hacer Es que la argolla A la argolla Siempre le queda Como una punta Una punta Ahí Entonces La pinza Que yo Perdón La piqueta Que yo utilizo Para cortar Argollas Es esta Esta me encanta Porque es una De las que más Se acerca Casi a la perfección Del corte De la argolla ¿No? Entonces lo primero Que voy a hacer Es cortar Un pedacito Un pedacito De mi argolla Siempre poniendo El dedo ¿No? Porque esto puede Respingar Y pegarle al ojo A cualquier persona Que esté delante Nuestra O hasta nosotros Mimas No podemos hacer daño Así que es importante Siempre detener Esos pedacitos De alambre Ya emparejé Digamos que Con la parte plana Corté el pedacito Con la parte plana Hacia mi Corté el pedacito Así que Digamos que Emparejé Una parte Aquí de la argolla Ahora que voy a hacer Le voy a dar vuelta A mi pinza A mi piqueta Y voy a cortar Que me quede aquí Al ras Que me quede ahí Al ras Entonces ¿Qué hago? Corto Y me salen Las argollas Ahora De nuevo Ven que queda Como una puntita Esa puntita Le doy vuelta A mi piqueta Con la parte plana Hacia mi Vengo Y corto Ese pedacito Ahí ¿Ven? Luego le doy vuelta Hacia Hacia afuera Y voy a cortar Mi argolla Que me quede Bien pegadito Aquí Corto mi argolla Y me sale La siguiente De esta manera Vamos a hacer Vamos a sacar Varias argollas Para hacer una Pequeña cadeneta Recuerden que Para abrir y cerrar La argolla Vamos a necesitar Dos pinzas planas ¿Ok? Entonces agarro La siguiente La pongo de un lado La pongo del otro Abro Enzamblo Y cierro Que me toque Esta punta Que pegue con la otra punta Y ahí vamos a ver Si ya está bien Vamos a darle Un acercamiento La vamos a acercar Aquí ¿Ok? Vamos a hacer esto De un lado Del otro Abro Agarro Y cierro Ahora voy a agarrar Un pedazo De alambre Calibre 20 Voy a Agarrar Este cristal Que había dejado Para hacer Este final Lo agarro así De esta manera Y lo doblo Lo doblo Así Lo que voy a hacer aquí Que lo voy a enrollar Así Y lo voy a aplastar De esta manera Ahora Agarro mi pinza Penta redonda Voy a hacerle aquí Un redondel Voy a cortarle Voy a cortarle Más o menos Así Lo que voy a hacer Antes de cerrar Y de doblar Voy a ensamblar La voy a ensamblar aquí La agarro La ensamblo Así Agarro mi pinza Plana Y empiezo A entorchar Alrededor De mi cristal Aquí Lo último Lo que voy a hacer Es que le voy a aplastar Muy bien aplastado Para que no queden Pinchitos ¿Ves? Entonces Esto me va a servir Nos queda como si La persona Que va a usar La pulsera La quiere más grande Pues con esto Lo podemos Alargar un poquito ¿Eh? ¿Ok? Entonces ¿Qué vamos a hacerle ahora? Vamos a hacerle lo que es El El broche Tengo un pedacito aquí De alambre calibre Pueden usar 14 o 16 Cualquiera de los dos Lo primero que vamos a hacer Es ver Cuál de los dos lados Está parejo Este está el más parejo Tiene el corte más parejo Entonces Lo que voy a hacer Agarro mi pinza Este es Un pedazo de alambre Más o menos Tiene 3 pulgadas Como con 2 2 centímetros más 3 con 2 centímetros más Tiene aproximadamente Entonces Lo que voy a hacer Primero Es que voy a hacerle Su Argolla De esta manera ¿Ven? Le hago su argollita Agarro mi pinza De mandrilo Que la tengo por acá Voy a estar utilizando El La medida Que está en medio ¿No? Pueden utilizar Cualquiera de las tres medidas En este caso Voy a utilizar La de en medio Poniendo Mi broche Hacia arriba Hacia arriba Lo agarro así De esta manera Esto va a depender Del largo Que ustedes quieran Si lo quieren más largo Lo pueden hacer así Eso depende De como ustedes lo quieran Yo no lo quiero tan grande Entonces más o menos Lo voy a agarrar así ¿Qué voy a hacer? Lo voy a doblar De esta manera Que me pegue acá Suelto Me va a quedar Me va a quedar El broche Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo emparejo Voy a cortarle Un pedacito más Que está ahí Y con la pinza plana Lo agarro así Y lo voy a doblar El básico El que nosotros enseñamos En el primer nivel Entonces lo que voy a hacer es Primero voy a comprobar Si entra así No más Y si no Lo voy a tener así Sin ningún problema Entonces Lo ensamblo Y cierro ¿Ok? Entonces el broche Va a venir quedando Así ¿Ok? Bueno Entonces Lo primero Esta pulsera Es muy importante Antes de empezar A ponerle los cristales Es importante Ponerle lo que son Los terminales Y el broche Y todo ¿Por qué? Porque dependiendo Como le pongamos esto Pues vamos a hacer Vamos a ponerle Los cristales ¿Qué voy a hacer? Yo aquí tengo Un marcador Con el que voy a ir Marcando los puntos Donde yo quiero Mi cristal Entonces Aquí lo que voy a hacer es Más o menos Cierro mi pulsera Más o menos así De la segunda ¿Ok? La tengo así Le doy dos vueltas ¿No? La tengo así ¿Y qué voy a hacer? Voy a ponerla así Y voy a marcar Los puntos Donde yo voy a poner Mis cristales ¿Ok? Voy a poner uno aquí Voy a poner otro acá Otro acá Un cristal por cada Tira Ya Ya lo marqué Ahora que vamos a hacer Tengo aquí mis cristales Pueden escoger los cristales Los cristales que ustedes quieran Déjenme dedicar un poco Otra Tengo alambre calibre 20 Y lo que voy a hacer es Voy a ensamblar Esta piedra De cristal Más o menos Voy a darle un aproximado De Más o menos Le doy 8 pulgadas Por este lado Le voy a dar Unas 7 u 8 pulgadas O sea La voy a poner así Y corto Esto también depende De lo que ustedes Cuanto ustedes quieran Ponerle de alambre A su pulsera O sea No es necesario Que hagan la pulsera Exactamente Como yo la hago ¿No? Y todos Lo vamos a ir poniendo No le vamos A todos No le vamos a dar El mismo largo ¿Por qué? Porque no todos Son grandes como este A este más o menos Le voy a dar Esta medida Así Porque no queremos Una pulsera Pues Tan llena de alambre Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a poner Todos los Los cristales Con alambre Bueno Entonces Más o menos Ya la tengo aquí Y lo que yo voy a ir haciendo Es que voy a ir calculando Donde quiero Por ejemplo Este grande Siempre me gusta Que ya dejo mi medio Entonces lo voy a poner aquí Voy a poner aquí Pero Voy a soltar Aquí Más o menos Donde dije Que le voy a poner Aquí Aquí voy a poner Este grande Entonces Lo que vamos a ir haciendo Es De esta manera Pueden enrollarle Como ustedes quieran Ok Yo en este caso Voy a enrollarlo aquí Voy a ir dando vueltas Le voy a dar dos vueltas Por cada lado Ok Lo pueden enrollar Como ustedes parezcan Lo importante Es que quede Bien segura Que la piedra Quede bien segura Corto excedente Y lo mismo voy a hacer De este lado Vamos a aplastar Todas las puntitas Las vamos a aplastar Entonces Aquí ya tengo Mi primer Vamos a ir poniendo En el orden Que ustedes quieran En el orden Que ustedes quieran Van a ir poniendo Los cristales En este lado Voy a poner este Esta es la última Recuerden que siempre Que hagan un corte Vamos a aplastar Las puntitas Para que esas puntas No queden ahí Ok Entonces aquí Ya terminamos Nuestra pulsera Y la pulsera Queda de esta manera Entonces más o menos La pulsera Queda así ¿Ven? Se le da dos vueltas Y queda así Aquí tengo una Y vamos a poner Nuestro broche Entonces ¿Ven? La pulsera Queda así Se le da dos vueltas Y la pulsera Queda de esta manera ¿Ven? Pues lo mismo Queda esta Pero Con la diferencia Que es para un pulso Pequeño Para un puño pequeño No Esta no es para mi puño Todavía Porque quedó bien pequeña Es para un pulso pequeño Y acuérdense que el cuero Fue de trece De trece y medio De trece y medio De largo O sea Que es para un puño Bien pequeña ¿Ven? Bueno Entonces Esta Como la ven Queda así Espero les haya gustado Y nos vemos Para el próximo tutorial Muchas gracias Por esperarme ahí Y Los espero Para el próximo tutorial Un beso muy grande a todos Bye ¡Suscríbete!